En homenaje a su amiga, la que le enseñó algunas cosas que ya hemos podido descubrir, el modo de dirigirse a su público, el modo de moverse con el micrófono, como lo hacía ella. Este es el sombrero de Tamara, con el que se despidió el año pasado. Y se dice que para cada cosa siempre hay un buen sucesor. Erika, el privilegio es tuyo, entonces ahora vamos a ver, vamos a escucharla y la vamos a aplaudir bien fuerte, para que veamos a Erika, pero que también recordemos como siempre, ella quería con su canto. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay sucesora, pero sé que puedo seguir con ese camino que es el amor a la música, ¿no? Y poder llegar a la gente, y esa es mi meta, ese es el desafío de cualquier cantante, creo yo, llegar a los corazones de todos ustedes. Muchísimas gracias por el respeto, por el amor, y ojalá que los vuelva a encontrar en alguna parte de este país. Muchas gracias. Gracias. Un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos, con un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Te llevo por los caminos, con un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento, veo enunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, de aquella nuestra verdad, estremecido de cielo. Yo, yo vi tus ojos llorar, la noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Aplausos. ¡Aplausos! A fuerza de tanto andar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar Estremecido de cielo Yo vi tus ojos llorar Y la noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Tamara Yo no te puedo olvidar Muchas gracias Gracias, de corazón Gracias Gracias.